Sí, aparte, bueno, es parte de nuestra visión de lo que es la gestión de un Estado provincial en la ejecución de obras. Hemos recorrido obras en marcha, muchas obras que tenemos como el acueducto y hoy estamos habilitando, inaugurando la primera etapa, lo que es la carpeta asfáltica que se ha hecho de San Carlos Centro hasta la autopista de la Ruta 19, la reparación integral del tramo de San Carlos Centro y dentro de poco estaremos en San Carlos Sur con el presidente comunal inaugurando la parteza. De esta manera queda un corredor integral en óptimas condiciones que va a mejorar la transitabilidad, la seguridad, así que muy conforme hoy en esta visita con el gobernador. No sé si se percató, pero el intendente en su alocución agradeció y dijo, bueno, necesitaríamos algunos fondos para una rotonda que es en plena ruta provincial. Sí, sí, bueno, se viene hablando de eso, obviamente, que son los elementos de seguridad que nos interesa incorporar en todas las rutas. Vialidad Provincial ya hizo un anteproyecto, lo vamos a ver, para nosotros es parte urbana, así que la vamos a terminar de consensuar con el gobierno local, con las autoridades, con los técnicos, y está el compromiso de tratar de licitarlo durante el presente año.